Tecnologías de Black Mirror que se volvieron realidad. Para los que no estén enterados, los pongo en contexto. Black Mirror es una serie de televisión creada por Charlie Broker que explora una variedad de temas oscuros y distópicos relacionados con la tecnología y la sociedad moderna. Cada episodio de la serie es independiente y presenta una historia única que examina cómo la tecnología podría afectar nuestras vidas en el futuro cercano o distante. Sabiendo esto, vamos con nuestro primer ejemplo que son los avateres que resucitan de los muertos. Episodio 2 de la temporada 1, capítulo titulado Ahora mismo vuelvo. El capítulo muestra cómo una mujer interactúa con una simulación de su novio fallecido explorando el impacto emocional y las implicaciones éticas de usar avateres digitales para recrear personas fallecidas. Esto pasa en la serie de televisión. En la vida real, en el año 2023, familias recurren a la tecnología para crear avatares de sus fallecidos por un precio de $1,400 y $2,800 dólares en un tranquilo cementerio del este de China. Una mujer saca su teléfono, lo coloca sobre la lápida de la tumba de su hijo y mira un video donde aparece el joven fallecido. El episodio presenta a Waldo, un personaje animado que se postula para presidente. Nos muestra el impacto de los avatares digitales en la sociedad y la política. En los días recientes surgió un personaje llamado A.I. Steve, el primer candidato basado en una inteligencia artificial que se está postulando para el parlamento de Brighton en el Reino Unido. Este personaje se define como un capitalista con conciencia social y usará la inteligencia artificial para tomar las decisiones políticas basadas en las sugerencias y peticiones de los votantes. Personas convertidas en baterías humanas Episodio 2, temporada 1. Millones de méritos En un futuro distópico, las personas viven en celdas y pedalean todos los días unas bicicletas que se encuentran estáticas para generar energía y ganar méritos. Estos méritos les permiten comprar bienes y servicios que los ayudan a escapar de su vida monótona. Mientras tanto, en la realidad, en Brasil ya hay cárceles donde los presos pedalean bicicletas para generar energía a cambio de reducir sus sentencias. Esta actividad solo está disponible para reos de baja peligrosidad. El objetivo de esta iniciativa es generar energía limpia. No cabe duda que a veces la realidad supera la ficción. Y como este, hay muchos ejemplos más. Si te gustaría saber cuáles son, ayúdame con un like para una segunda parte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.